La Coordinación Estatal de Protección Civil ha habilitado 398 albergues en toda la entidad para afrontar la temporada de frío que comenzó formalmente hace 15 días y se extenderá hasta marzo del próximo año. La dependencia prevé que la época invernal afectará directamente a 25.000 o 30.000 ciudadanos de 180 municipios, la mayoría localizados a 2.000 metros sobre el nivel del mar. En algunos sectores de esas zonas, la temperatura podría descender hasta los 0 grados centígrados. Nosotros tenemos considerada la afectación a municipios de más o menos sobre 180 municipios que les puede afectar la temporada invernal. Aquí cabe ser mención de que hay un número considerable de localidades. Quiero poner un ejemplo de que hay municipios que están abajo de los 2.000 metros, pero sus localidades, sus agencias municipales de policía, núcleo rurales, rancherías, están muy arriba de los 2.000 metros. Entonces, también ahí nosotros tenemos distribuida una atención con nuestros delegados regionales. De acuerdo con el Coordinador de Delegaciones Regionales de Protección Civil, Manuel Altamirano Zurita, las regiones en que se sentirán en mayor medida los estragos de las bajas temperaturas son la Sierra Norte, Sierra Sur, La Cañada, La Mixteca y algunas zonas de valles centrales. En el frío muchas veces meten calentones, meten anafres y esto lejos de beneficiar no nos puede afectar. Nosotros le sugerimos a la población que nos hace el favor de escuchar este mensaje de que eviten meter calentones, que eviten meter anafres o todo lo que sea de combustión, porque desafortunadamente para que no entre el frío cierran todas las áreas de ventilación, los espacios de ventilación y ese monóxido, ese gas nos puede meter en un letargo, nos puede meter en un sueño del que ya no vamos a despertar. Los albergues han sido adecuados con colchonetas y cobertores a fin de que las personas que hagan uso de ellos estén debidamente protegidas. De acuerdo con Protección Civil, las temperaturas más bajas de las que se tengan registro en los últimos 10 años se suscitaron en 2008 en la Sierra Norte, donde el termómetro descendió por debajo de los 0 grados centígrados. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.